Claudia Martín posee una fortuna valorada en 2 millones de dólares, mientras que Maite Perroni ostenta una de 8 millones. No cabe duda que ambas son bellas y talentosas, cosa que demuestran con el ascenso que sus respectivas carreras están teniendo en estos momentos. Sin embargo, desde que la gente las ve como rivales debido a sus respectivos amoríos con Andrés Tobar, no paran de criticarlas. A cuatro meses de que Claudia Martín se separó de su esposo Andrés Tobar por una presunta infidelidad con Maite Perroni, por la cual hasta se desató una batalla legal. La ex RBD anunció que sí es pareja del productor, con una serie de románticas fotos. Por dicho anuncio se han desatado una ola de comentarios para las actrices quienes casi casi han hecho una tremenda rivalidad, entre ellas hasta cuestionando quién es más chula y con estilo que la otra. Claudia Martín en su Instagram tiene 1.7 millones de seguidores y con su carita angelical y hojas verdes cautiva y enamora a más un fan. La protagonista del remake de Los Ricos también lloran. Es una mujer demasiado afortunada, no solo por su belleza física, sino por su carisma, el mismo que le está abriendo las puertas de las ligas mayores en la actuación. Pero no solo en eso, sino que además ella ha sido invitada para modelar distintas marcas de moda nacionales e internacionales. De hecho, gran parte de sus pics en redes sociales son de sesiones de fotos para publicidades y también para ser portada de revistas. ¡Nombre! Pues sí está bellísima esta chava. Y desde que se destapó el rollo con Perroni, sus fans no han parado de dejar comentarios en sus fotos, pese a que ella no ha hecho ninguna declaración sobre el asunto en sus redes. No es la primera vez que la Perroni se mete con casados y se hace la víctima. Jamás entenderé a los hombres. Claudia está mucho mejor en todos los aspectos. Bella por fuera y por dentro. Felicidades, toda una dama. Mereces todo lo mejor. Está más chula que ya sabemos quién. Claro, Claudia simplemente es hermosa y la Maite Perroni para nada es bonita y actúa súper mal. Es una sangre pesada a simple vista. Clau es mil veces más hermosa que Maite. Fueron algunos de los comentarios que dejaron varios internautas en las redes, quienes opinan que Martin es más bella que la nueva novia de su ex esposo. Por su parte, la actriz de la gata con 9.7 millones de seguidores en Instagram. Desde hace mucho tiempo no ha parado de ser un ícono de moda de grandes marcas y revistas famosas. Pues la inocente Lupita ha sido en varias ocasiones catalogada como una mujer hermosa por su rostro y figura. En gran parte de sus pics sale luciendo fabulosos atuendos, al igual que Claudia, gracias a las innumerables sesiones de fotos en las que participa. Sin embargo, un detalle que llama mucho la atención es que luego del bombazo que soltó sobre su relación con Tobar, la también cantante ha decidido desactivar los comentarios de sus fotos. Esto debido a todo el hate que ha recibido en los últimos días, incluso por parte de sus propios fans. En fin, pese a que ambas famosas son muy bellas y talentosas, lo cierto es que a partir de las noticias sobre el romance de Perroni con el productor, ella ha sido criticada haciendo alusión a que no se comportó como una dama, tras supuestamente haberse metido en un matrimonio. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Maite Perroni está perdiendo su encanto y glamour luego de haberse involucrado sentimentalmente con el ex de Claudia Martín? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine. Gracias. Gracias. Gracias.